¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y pues, por ejemplo, tú puedes escoger el rol del minero y pues ese trabajo te va, incluso acá están los trabajos chicos, aquí puedes escoger los diferentes tipos de trabajo, aquí está el minero que les comentaba, el jiner, el matador ahí, el killer, el sad y el bebé. Y como les digo chicos, tú escoges tu rol, te metes a la ciudad y en esa ciudad pues puedes escoger trabajos, como decías el minero, pues te teletransportas o no sé, vas a una mina y en esa mina consigues minerales y esos minerales los vendes y consigues diferentes puntos los cuales te sirven para comprarte tu casa, comprar una parcela y tu casa y todo eso. Y bueno chicos, aquí tenemos a un jugador, ahí está haciendo sus cosas y pues nada, este es el minero, como pueden ver ahí le aparece al lado del nombre que es minero, por acá tenemos diferentes cosas que puedes comprar con las cosas de tu trabajo, o sea, puedes comprar diferentes cositas. La verdad es que está bastante bien armadura y todo eso, la verdad es que está muy entretenido chicos, ustedes se pueden meter, ya saben que el IP se las dejaré en la descripción y ahorita les enseño como agregarlo. Si es el caso que no saben como agregarlo, acá tenemos pods que básicamente PvP, acá vamos a entrar chicos por esta zona y aquí nos dice lo que diciendo todas las cosas para pues todos los comandos importantes, o sea, la verdad está bastante bien. Ustedes lo pueden leer con calma, yo en este caso les estoy haciendo una review rápida y bueno chicos, por acá tenemos el megapods que básicamente es como PvP también, acá tenemos el faction y el survival que básicamente como les había comentado ahí aquí parcelas y en esas parcelas puede ser tu casa y está muy padre porque o sea, no necesitas comprarte un servidor tú, sino que puedes pasarle esta IP a un amigo y tú te metes a jugar con él, compran una parcela cada quien o cada quien o compran una y en esa parcela pueden vivir los dos, hacer su casa y está muy entretenido. Y bueno chicos, como les digo aquí hay un montón de gente, pues tú puedes escoger tu, de esta, se puede decir que tu rol, yo en este caso yo escogería el minero, el killer, la verdad es que son de los más que yo les recomiendo, ustedes pueden probarlo chicos y pues nada, como les digo la verdad Así que está súper genial, espero que les haya gustado, la verdad es que les dejaré la IP en la descripción y pues nada chicos, si no saben cómo agregar un servidor, pues pasamos con el tutorial de cómo agregarlo. Lo que hacer es darle aquí en jugar, le das a la sección de amigos y aquí le damos al botoncito este que está a un lado de añadir amigos y bueno chicos, ya aquí solamente lo que tenemos que hacer es rellenar las opciones del servidor, en este caso pues solamente tenemos que poner la IP y pues el puerto de que se quede exactamente igual como está Y bueno chicos, la IP es build, a ver build, no sé, mcp, build mcp y punto eu, ok, solamente le ponemos esto, acá el nombre chicos ya esto pues es de su gusto y en este caso le voy a poner blablabla, ya le ponemos el nombre que sea Y bueno chicos, solamente lo que tienen que poner, ya que habíamos puesto esto, le damos aquí en guardar y pues se nos va a guardar el servidor, ya solamente lo tocamos y ya nos metemos el servidor que la verdad está súper genial Y bueno chicos, ya saben, si quieren que traiga más servidores por Minecraft, no olviden dejar su like, compartir este video con sus amigos, suscribirse si no lo están para... Muchas gracias por ver el video, te invito a suscribirte y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet, desclique la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video